Una fría mañana de un 8 de marzo La bailan, estaba con una mini cortita y un top poner apretado ¿En la UCA? En la facultad Sí, Cami trabajaba en la cafetería de la facultad y Joaco iba a comprar todos los días empanadas Tres años Diez, veinte Un millón de años más o menos Siete años Ocho Tuvieron un corte ahí No, nueve, nueve, ocho que salen, Joaco estuvo un poco lento ahí ¿Para las fotos? Cami baila con los ojos cerrados, así dormida Y cuando me dice, ¿estás jodiendo? Joaco sería una vaca Una foca Claramente Foca feroz No sé por qué pero le dicen foca así que A mí que es por el olor Toro Toro que coma Duerma Un burro ¿Lo viste en cuero? ¿Y Cami una muerta? Sí, una sirenita ¿Un gatito? Un gatito ponele Cami una muerta, claramente Un gato Es fiel, un gato Lucía Cami no tiene ¿Lucía? ¿Lucía? Sí, Lucía No creo que tiene más apellidos que el segundo nombre Sí María debe ser como todas Roberta No tiene pero le hubiera encantado llamarse Anastasia Son dos No, tres boludo Ocho, nueve, ¿no tenía ocho? Tres Tres Cuatro, cinco Juan John ¿Le das? ¿A quién le doy? ¿Al hermano? O sea, este, respeto ante todos Ahora si me querés preguntar sobre Juan, le doy No, no, pará Es mucho más chico Ay, boludo ¿Tiene alguna hermana? Connie Connie Una más grande, Connie Esta, que era chiquita y ya no es más chiquita José ¿Juaco, bebidas? Cami Un gorrito Gorra Asquerosa, que la tiene desde octavo, más o menos No puede faltar, nunca faltará Una remera polo A Cami se luquea a full Eh, el celular Los chicles Pastizas Pastizas de menta Pastizas de chicles, es un quejo Top line ¿Juaco está con el Campari? Whisky Eh, wiscola Eh... Agua No, no puede tomar otra cosa que no sea agua Es un flojo Bueno, arranca con birra Quilmes, es un rata ese Sí, depende Si garpamos y vivimos entre todos, pide corona Si no... Quilmes, sí Básicamente es una rata No, no regala nada No regala nada, es muy malo Sí Oito Más o menos Lo dejo a tu criterio Puchulo Papi Gordito, lindo Pará gordi Así Pará gorda, no hice nada No hice nada Solo vine a bailar ¿Sabés? ¿Pipu o pipi? No, él le dice pipi Esa nada Es de puto Pipi es de puto Mi amor Cuchi cuchi Gordi 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 Gordi, Gordi Gordi, vieni, 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 vieni Hola amor, si mi amor Joco se escriba De noche hace un par de strippers Y bueno, de día le Algo serio alá, no sabemos qué Abogado, va Chanta, sin chanta Hay varias cosas, sí que va a tener algo turbio Algo de las motos también, porque todo el tiempo las cambian Tiene algo con el mercado libre y las motos Él las prueba y después las vende Un tipo muy responsable, tiene un prostíbulo Cuando no viaja, creo que va a la oficina Los queremos, son muy buena gente Ojalá que estén juntos para el resto de la vida Cambio, aprende a cocinar, por favor Los queremos mucho, posta Que sean muy felices y que tengan muchos críos Y... No, 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 no Yo también Puedo cantarte una serenata Puedo correr una maratón Puedo cocinarte una lasaña Y subirme a tu moto Aunque sea un horror Puedo ser Puedo ser tu fiel Corazón Quiero Quiero Casarme contigo Viajar a Tailandia Comprar mucha ropa y regatear Por eso yo quiero Hacer excursiones Comer todo el día Y después con Camila bailar Puedo no peinar Puedo no peinarme la peluca Y hasta hacer abstinencia de alcohol Pero no me pilas que resigné El fulbito con los chicos Y mi chaleco bordo Puedo ser tu fiel Chófer Mujer Aunque haga mil kilómetros al mes Quiero Casarme contigo Viajar a Tailandia Comprar mucha ropa y regatear Por eso yo quiero Hacer excursiones Comer todo el día Y después con Camila bailar Y después con Camila bailar Comprar mucha ropa y regatear Por eso yo quiero Hacer excursiones Comer todo el día Y después con Camila bailar En Camila bailar Y después con Camila bailar Y después con Camila bailar Y después con Camila bailar